. Bienvenidos de vuelta a la retransmisión en castellano de los Mundiales, cuando es la una de la madrugada en España. Eso es. Nos quedan dos partidos, salvo desempates, para finalizar el grupo. Sabemos desde hace un rato que dos equipos han avanzado a cuartos de final. Tenemos los ocho clasificados para la siguiente fase. Se suman en el día de hoy Gen.G y Royal Never Give Up. Era lo esperado, antes incluso de que comenzara el día. Pero es cierto que los problemas de COVID de RNG se están haciendo patentes. En las partidas que han jugado, ahora tienen dos partidos seguidos. Uno contra Flying Oysters, donde lo esperable es que ganen. Deberían ser muy superiores al equipo taiwanés, pero habiendo visto la partida contra Handelfift, nos podemos esperar cualquier cosa. El tema es mellado, es que luego se enfrentan a Gen.G, si gana el equipo coreano hay desempate y yo no sé si Royal está para jugar tres partidas seguidas. Acabo de ver justo un vídeo en el que… Mira, te lo dejo aquí para que lo vayas viendo. En el que se vea a los jugadores muy fastidiados, los de Royal. Le parece ser que el COVID le está dando muy fuerte al representante chino, lo que podría indicarnos que haya sorpresas en el día de hoy. Han sufrido mucho contra el equipo de Handelfift. Recordamos una partida que se ha decidido prácticamente en una pelea por un Nashor completamente loca y hoy tienen un partido bastante complicado. No es este, este habría sido asequible contra las Chirlas. Esperemos un conchazo o no, yo creo que podría agitar un poco el grupo a pesar de que ya están eliminadas. Pero cuidado con el último partido del día porque Gen.G viene pisando fuerte. A ver, es que realmente la victoria de Flying Oysters en este partido lo único que implicaría a Toad es que no haya desempates. Es decir, el partido importante es el siguiente. Si ahora gana Flying Oysters, el que gane el siguiente es primero. Correcto, ¿no? Veremos si tenemos o no conchazo. Hombre, ya llegados a este punto, pues oye, ¿a quién no le apetece que haya un conchazo en este grupo? Lo hubo en la primera semana, al fin y al cabo, que es el que prácticamente dejó fuera ya casi sin opciones en esta semana a los chavales de Handelfift, que es verdad que hoy han dado un poco la cara, que es muchas veces lo que se le pide a Norteamérica, sobre todo contra China y Corea, sabiendo que están muy lejos del nivel. Más o menos han cumplido, pero como se llevaron ese conchazo en la primera semana, pues se han quedado fuera muy pronto. Espera, ¿todas has dicho que más o menos han cumplido? Con las expectativas, yo creo que sí. Yo creo que nadie espera que Norteamérica gane a China ni Corea. No, ya, es cierto, es cierto. Era un grupo… La verdad. Yo creo que llega un punto en el que tu objetivo es que el que esté, pues eso, ya sea un Seed 4 de Europa, como le pasó a Mad Lions, o si te toca un equipo vietnamita, o este de la PCS como es el Flying Osters, pues que esta gente no sea la que te gane, ¿no? Porque yo no creo que nadie le pida, siendo objetivo, que gane a JNJU Royal. La verdad. Después tendré la ilusión de pelear contra ellos, pero yo creo que es poco realista. Yo me esperaba quizás alguna sorpresa, ¿no? A lo mejor no de Handre Cid, pero sí de algún otro equipo, ¿no? Yo metí a Club 9. De un Club 9, de un Eugenio y estoy sacando un mapa, aunque sea un asiático, ¿no? Yo me he esperado, sinceramente, que ese resultado podría darse, ¿no? Se ha visto que se ha dado con Europa, de hecho, en los dos grupos. A ti igual le ganó Fanatic, por ejemplo. Exactamente, también, ¿no? Pero me refería, ¿no? Puede pasar. Yo sí que pensaba que a lo mejor Norteamérica podía haber sacado… La segunda vuelta a Norteamérica ha sido mucho mejor, Toad, aún siendo en global el peor resultado en la historia de la región en cuanto a mapas, si te paras a pensarlo, oye, has salido del Playgain un año en el que en el Playgain habían un chino, un coreano y dos europeos, y has conseguido eliminar a uno de ellos. El balance en general con Europa es 2-2 en fase de main event, y todos tus equipos han ganado al menos un mapa. O sea, de hecho, en esta fase de grupos no ha habido ningún equipo. Claro, es que la pregunta es, ¿la región norteamericana está contenta con este Mundial? Bueno, pues habrá que preguntárselo a la gente de allí. Respecto a las expectativas que yo tenía, parecido, ¿no? Realmente a lo que se podía esperar. Eso, quizás, ganar algún partido. Esta vuelta contra Royal, por ejemplo, sabiendo que están teniendo muchos problemas. A lo mejor se le podría haber pedido ganar ese mapa, que al final han peleado. Pero yo creo que era un año en el que o pasaba Cloud9, o yo creo que nadie esperaba que pasase ninguno más. Hombre, la gran decepción sí que ha sido Cloud9 porque venía como campeón. Era un grupo en el que el equipo europeo, al final, es el Seed 3. Yo creo que a Cloud9 se le podría haber pedido ganar los dos partidos a Fnatic, por diferencia de Seed. Y, oye, si te pilla un buen día y ganas a EDG, pues a lo mejor como el año pasado, con desempates y tal, te cuelas. Que es lo que ocurrió en 2021. Pero más allá de Cloud9, yo no pensaba que fuese a pasar ninguno. Es que si me dices que pasa Evil Genesis en un grupo con Damwon, JB Gaming, G2, me parece imposible. Y en este grupo, con el campeón del MSI, el campeón de Corea, que pasase Jandrecis me parecía imposible, la verdad. Ahora es que las narrativas son muy volátiles, ¿no? Pueden cambiar mucho de un día para otro. Fíjate, la primera semana de Europa comparada con la segunda, o si no, que se lo digan ayer a Topisports, que estuvo literalmente a dos píxeles de poder seguir en el Mundial. Y ahora han caído eliminados y, por supuesto, van a pasar a la historia como el equipo que cayó eliminado. Es decir, no van a pasar a la historia, pero que cuando recordemos el Mundial de Topisports, será hasta fase de grupos. Yo creo que los Mundiales es una de las cosas que tienen, que lo hacen tan especial, tan bonito. El hecho de tener partidas tan determinantes para un grupo de jugadores. Tú estás entrenando todo el año, mellado, para que en un partido pueda decidirse si tu Mundial ha sido un fracaso o un éxito. En un día, sobre todo, ¿no? Que es lo que tiene la vuelta de grupos, que o se te da muy bien o se te puede dar muy mal, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Fanatico G2, quizás más el primero, ¿no? Que sí que tuvo una ida muy buena, una vuelta horrible y se quedaron fuera, ¿no? A pesar de que era uno de los equipos candidatos a pasar de grupos. Pero, como tú bien dices, ¿no? Chambio, al fin y al cabo es un poco lo que tenemos. Ya decimos, este partido a priori no significa mucho, pero es un partido donde Royal tiene que cumplir. Yo tengo ciertas dudas, sobre todo viendo cómo están un poco en estado de salud. Porque, de verdad, las imágenes son… Hombre, no para alarmarse, porque intuyo que si no, no podrían estar jugando desde luego. Pero sí que decir, vale, no están jugando al 100%. Y al no estar jugando al 100%, el hecho de encima jugar todo un día seguido, estar allí en el stage, que parece que no, pero eso casa muchísimo. Las imágenes son alarmantes, pero nada impropio de un resfriado. Quiero decir, no se le está cayendo a Wey un ojo. Son, pues, toses, ¿no? Los síntomas de COVID. Síntomas de general, síntomas de efectivamente estar afectados por el COVID. Y es que es lo que hablábamos, ¿no, Toadco? Lo importante que es un día de los mundiales. Podemos decir incluso que Royal ha tenido suerte, entre comillas, de haber hecho los deberes en la ida, venir con un 3-0, haberle ganado a Gen.G y que su grupo sea muy asequible. Porque venir al día de la vuelta, donde te juegas tres partidos, donde se juega la mitad de la fase de grupos, con esos problemas de salud, podría significar hacer una mala vuelta e incluso quedarte fuera. Eso y que el grupo es medio asequible también. Porque, como decíamos, es uno de los más fáciles, ¿no? A ver, va a pasar. Bueno, matemáticamente están dentro, ¿no? Pero la cosa es, ¿tú crees, Toad, que Royal puede ganar a Gen.G? Hombre, ya lo hemos visto, ¿no? Qué ha ocurrido. Pero para mí, yo pondría más la pelota, digamos, en el tejado de Gen.G. Es que yo creo que venía siendo, y estoy de acuerdo con vosotros, cambia mucho de una semana a otra. Pero yo había escuchado a mucha gente, sobre todo a los que han seguido durante toda la temporada la LCK, poner ese punto de interrogación, ese interrogante en Gen.G. en cuanto a, oye, este no es el equipo que nosotros conocemos. Yo creo que el mejor Gen.G. debería ser honestamente mejor que Royal. Creo que tendría todavía menos excusa Gen.G. para no ganar hoy, viendo cómo están en el equipo chino. Al final es un mejor de uno. Yo creo que es todo posible. Sinceramente, viendo lo que les ha costado también jugar contra Jandrecí, los problemas que han tenido, muy caótico, viéndoles, pues que oye, que parece, ¿no? Da la sensación de que están lejos de su mejor nivel. Yo creo que, sobre todo en Corea, sí que les van a exigir que puedan ganar a Royal. Y sobre todo, yo creo que un factor muy importante es, ya no solo por el hecho de tener COVID, sino que cuanto más se alargue la jornada, habéis dado yo creo que la clave, ese factor fatiga. Tres partidos. Cuando tienes un, claro, es que cuando tienes una enfermedad de este tipo, o sea, el cansancio te viene mucho antes. Y ya de por sí, este tipo de jornadas maratonianas, al final hay equipos que llegan mentalmente exhaustos, pero en esta situación habría que verlo. Yo lo que decía, mellador, eran tres partidos seguidos. Por cierto, veíamos las imágenes de los jugadores de Royal, Brev que ni estaba. Veíamos a algunos de los jugadores más cansados que otros, pero Brev ni siquiera aparecían las imágenes. De hecho, ahí los volvemos a ver, ¿no? Los jugadores tratando de mantener la concentración antes del partido. Sobre todo, no es los síntomas de Monkhoz, Tos, que obviamente eso es muy molesto cuando estás jugando. Esos los tengo yo también y no tengo COVID. La cosa es cansancio y algún dolor de cabeza, que el COVID sabemos que estos síntomas te los da, ¿no? Jugar con dolor de cabeza, incluso no sabemos si fiebre, eso puede ser mortal. Y que con Monkhoz, a veces, la congestión esta que se te pone justo arriba de la nariz, te impide pensar con claridad. Claro, por eso digo. Hemos visto un Royal como muy incomunicado en el partido contra Handelphips. Se ha notado. Yo creo que además es la típica, ¿no? ¿Se ha notado o es excusa? Claro, están actuando. Les han dicho, chavales, aferos los malitos, por si perdemos. No, no, pero a ver. Puedes tener un poquito de Monkhoz, Tos, eh… Y que luego… Oye, puedes estar jugando bien, ¿no? Oye, a Way lo veo medio defente. Al que veo… Es el que mejor está. Es el que mejor está. Gala es el que peor está, con diferencia. Gala, sobre todo. Pero Way parece que está bien, la verdad. Bueno, y el coach puso ayer también un… Bueno, un tuit. Un Weibo. Un Weibo. Puso un Weibo. Eh… Que decía que estaba fatal. Que había dado positivo, pero que estaba en la mierdísima toda. Vamos a ver, ¿eh? Para mí la dificultad, sobre todo, es esa, ¿no? Ya has jugado un partido, ahora juegas contra las otras. Y es que si palmas el siguiente y tienes que jugar el desempate, tienes que jugar, como decís, el tercero, ¿no? Y en esas circunstancias yo creo que es complicado. Yo, sinceramente, si tienen que jugar el desempate, lo veo complicado que puedan estar en condiciones de 100%, pero es que no deja de ser un mejor de uno. Creo que es el día en el que mentalmente te estás jugando prácticamente media temporada. Puedes tener la mini relajación de decir, vale, ya estoy al menos en cuartos, pero sabiendo, sobre todo, la exigencia que tienen los equipos chinos, coreanos, con toda la gente detrás, yo creo que la tensión la van a seguir teniendo. Y tampoco veo imposible que puedan conseguir ese 6-0, que sería, bueno, muy pocos equipos en la historia lo han conseguido, ¿eh? Es que por muy superior que seas, son seis partidos que no la lies en uno. Muy pocos, han sido solo cuatro, y los cuatro coreanos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es increíble. Sería el primer equipo chino, ¿eh? Como se notan los fans de China, que son ultramodernos, ahí con el iPad, enseñando carteles. Luego ves cuando juega Fanatic, Cloud9, que van ahí con el típico cartel. Un folio ahí, ¿no? Sí, sí, lo típico, ¿no? Lo ha hecho bastante gracia. Son modernos. Todos van ahí con el móvil, enseñando los carteles. Son modernos, sobre todo cuando ves la LPL y tal, o la LFK, se nota mucho, en plan, los neones, LEDs y cosas bastante modernas. Pero se nota que estamos también en Estados Unidos, son modernos y a la vez prácticos. En plan, muchos literalmente han buscado el logo en Google, que se ve arriba la barra del buscador, que no es ni un screenshot. Sí, sí, sí. En plan, no, tú sacas el móvil o la tablet. Ni te has guardado la foto, ¿no? Claro, ni te has guardado la foto. Busques en Google y lo enseñas. ¿Para qué vas a hacer más, todas? Sí, ¿no? O sea, al final, oye, lo que quieres es que tus colegas te vean, que apoyas a tu equipo y ya está, ¿no? ¿Para qué te vas a complicar? Que es gratis, además. Un poquito la existencia, ¿no? Además, es gratis. Por cierto, este partido va a ser full online. Royal no es el único equipo con problemas de COVID. También los tiene Flying Oyster, ¿no? Que juega con REST en la calle superior. Creo que no jugó la Ida. El top laner taiwanés, pero bueno, es que varios equipos se han estado afectados por esto. No sé yo si cuando cambien de sede podría pasarle uno de los primeros equipos que tuvo estos problemas fue Fnatic. Sí, precisamente, ¿no? No, no pudieran ni viajar directamente. Claro, ahí está la cosa, ¿no? Lo bueno es que a priori ahora no son tantos días como antes, que tenías COVID y tenías que estar dos semanas super aislado. Ahora creo que sí que te dejan salir un poco más, ¿no? De hecho, fíjate ahí el pobre, ¿no? Está tosiendo. Sí, las dos, ¿no? No sé, pero vamos, eh… Bueno, lo típico, ¿no? Los síntomas, seamos realistas. Eh… Seguro que mucha gente en el chat lo ha pasado. Yo lo he pasado. ¿Tú, Champi? Sí, yo también. Yo lo he pasado hace dos años, ya. Dos años. Sí, en mayo, más o menos. Lo he pasado hace dos años, ya casi. Y seguramente lo haya pasado otra vez más, pero ahora ya es que tampoco se mira tanto. De hecho, Royals, si no recuerdo mal, el MSI también lo jugó con COVID. Y lo ganaron. Bueno. Oye… No viajaron, ¿no? O sea, es el bufo. Tienen el bufo de energía de COVID. Sí que estaban aislados, ¿no? Por la situación de COVID en China y el MSI, que era en Corea, fue el único equipo que jugó online. A Shao Hux se le nota bien, ¿eh? Sí. Tiene quizás un poco la nariz rojilla, ¿no? Parece una foto, ¿no? Shao Hux no se mueve. No se mueve. Gala sigue el pobre, fíjate. Gala está diciendo que… Gala, Gala. Dice, Dios santo de mi vida, podemos empezar ya, o qué mal. Ay. Pero es que está en la foto de arriba, ¿no? Todas las fotos son de antes de que empezara el Mundial. Aquí no tenían COVID, pero mira, Gala. ¿Qué le pasa a Gala? Oye, Gala. Se acaba de levantar, ¿verdad? Gala, cuando te hacen fotos, pone caras de que estás malito. Tiene la misma cara que tenían cuando el otro día sacaron el vídeo de todos los jugadores ahí esperando en la fila para hacer el test. Y estaba claro… Bueno, lo decía, ¿no? Que tenían de 9 a 12, me parece, de tiempo para hacer el test y el despertador del 90 pone entre los jugadores son a las 11 y 50. Eso lo sabemos todos. Aparecieron todos por ahí, bueno, llevan una cara de sobados. Pues me imagino que si tuvieron que ir un día a las 12 a hacer las fotos, pues algunos seguramente se despertó también 20 minutos antes, que ya les conocemos. ¿Tú, Toad, cuánto tiempo tardas en arreglarte? Yo en arreglarme… Lo típico de, imagínate, has quedado a las 10 y media, ¿a qué hora te despiertas? Depende. Si no me tengo que duchar porque me he duchado por la noche, perfectamente a las 10. Me pongo… Además, mi rutina de outfit es sencillísima. Camiseta y pantalones, incluso quizá con la luz apagada del armario. ¿Es que tu armario tiene luz? La chaqueta que toque… No, no, o sea, la luz de la habitación. Vuelto a un empate, digo, coño, eso es una nevera, no un armario. Pillo lo que sea, sin mirar mucho, te lo pones, echas ahí desodorante, ya sabes que yo no me peino habitualmente, no me escondo, se nota yo creo también, y… va a la calle, ya está, no dejas de complicar la vida. O sea, imagínate, si quedas a las 10 y media y tardas 20 minutos de servir tu casa hasta donde has quedado, te despiertas a las 10. Posiblemente, sí. 10 minutos, eso… Cuidado. Ejemplo, claro, el otro día, ayer, que tuve que ir a Barcelona, salía el autobús a las 7 y media, el despertador sonó a las 7 y 5. Yo, esto me ya no lo sabe, si yo he quedado a las 10 y media, yo me levanto a las 10 y media. Sí. Sí, sí, es verdad. O sea, ahí me dicen a las 10 y media, perfecto, yo pongo la alarma… Yo me levanto una hora antes, me ducho, me tomo un café y luego me voy. Yo… Sí, sí. Me da tiempo, normalmente. Si llego tarde, por supuesto, o sea… ¡Hombre! No puedo tener otra puerta. Tiempo no te puede dar, la verdad. Claro, claro. Pero tiempo me da, tiempo me da. Tiempo me da, sí, sí. Oye, por cierto, pero además con el audio, ya sabéis que esto, pues hombre, puede ser… Siempre que remoto… Exactamente, un tema razonable con el tema de que sean… Y encima 10 jugadores, ¿no? Que no es que… Como ya ha pasado en muchas partidas, ¿no? De hecho, Hatred Zips, creo que era FBI, ¿no? Quien no estaba o alguno de los integrantes del equipo que también está jugando remoto, pero claro, aquí son 10 jugadores, por eso se está atrasando un poquito. Recordamos, por cierto, muy importante, después de esta jornada o cuando acaben, si hay desempates, los desempates, tendremos el sorteo de los mundiales. ¿Se va en directo? Descubriremos los cuartos… Sí, se supone. Me ha dicho que es en directo, nada más, en el stage, se montará la ceremonia del sorteo, cuartos, semis y final. Sabemos el bracket y cuáles podrán ser también los posibles enfrentamientos. Comentaba Manfrey Koi que no iba con Gen.G por una cuestión estratégica. Si Gen.G queda primero, al haber quedado tres equipos del LFK primeros, podrían ir al mismo lado del bracket. Sí. Y tres chinos por otro lado, que es algo que ha pasado varias veces en los mundiales. En cambio… Pero aún así es difícil, aunque fuesen dos primeros dos segundos, ya es mucha suerte que den perfectamente cada uno en una esquina del bracket. En cambio, si son dos primeros y dos segundos, pueden caer dos a un lado y dos al otro. Pero si hay tres primeros, 100 por 100, van esos tres a un lado del bracket porque no pueden emparejarse entre ellos. A nosotros que nos interesa en ese caso. ¿Tú qué dirías? ¿Quién te da más miedo, Gen.G o Royal? O sea, ¿qué prefieres? Si caen… Mira, te explico. Yo me quiero enfrentar a este grupo. Claro, bueno, entonces es el sorteo que te toca este grupo. Claro, pero luego… Si tú… Yo quizás los coreanos… Si tú respetas las dos regiones por igual, pues te da un poco igual, realmente. Pero si tú crees que hay una región mejor que otra, tú lo que quieres es ir al lado del bracket de la región que te parece peor. A ver, siendo objetivos entre T1 y Danwon o Eduard Gaming y Royal… Bueno, es T1, JD Gaming, ¿no? Claro. T1, JD Gaming primero o este. Ya, 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 pero hablo de solo coreanos. Solo coreanos sería T1, Gen.G y Danwon. Claro. Serían tus rivales. O Royal, Eduard Gaming y JD Gaming. Gen.G no sabemos si es Gen.G. Sí, pero de los coreanos ¿a quién prefieres? ¿De los coreanos? Yo es que de los coreanos creo que… Claro, la cosa es, T1, Gen.G y Danwon es mejor que Eduard Gaming, Royal… Muy difícil. Y sin contar a JD Gaming. Es que la historia nos dice. Yo creo que… Sin contar a JD Gaming y sin contar a T1, creo que los chinos son más asequibles. Yo creo personalmente que pierdes contra los siete. Sí, no, eso sí. Que contra Gen.G o Eduard Gaming ¿pueden haber más opciones? Yo creo que se gana. Me llado, hay un factor que es que yo creo que normalmente los equipos que más mejoran de ronda en ronda son los chinos, eh. Ya, ya, pero… Porque casi todos los años tienes a los coreanos arrasando en grupos y luego a veces ganan los chinos. que yo estoy contemplando y tú no. A ver, a ver. La mejoría de Rogue. Cuéntanos. No. Aparte, aparte. Labrá, labrá. Te voy a dar una pista, algo que está en el aire. ¿El COVID? El factor COVID, exacto. Ah, cuidado. No, no, es que parece una tontería, pero como estés muy fastidiado, de hecho, Rogue era screen partner de Royal. No pudieron entrenar porque ya se les vio a los jugadores que si hoy han llegado mal, imagínate cómo estaban ayer antes de ayer. No podían entrenar. Claro. Ya no es solo que estés mal, es que igual no entrenas porque estás enfermo. El equipo que lo pille, cuidado. Ya. Aunque no lo pille Rogue, ¿no? Claro. Ese ya sería... Claro. Ese ya sería un desastre. Claro, pero escúchame. A ver, esto que se me entienda, no quiero decir una salvajada ni que nadie... Pero, hombre, malo tiene que ser que justo el equipo que sea que lo pille sea Rogue. Uno de siete. También te digo, los síntomas duran cinco, seis, siete días como mucho. Claro, por eso. Y los cuales que lo pillen ahora, jugamos el jueves. Perfecto. Que vengan. Oye, el draft que ya ha arrancado, el partido que está en marcha. Hemos tardado un poco al empezar. Ya sabéis que los dos equipos están online precisamente por lo que estábamos hablando. Royal con un 4-0 ya está en cuartos de final. Si gana, se decidirá todo en el último partido donde Gen.G podría forfar el desempate. Si pierde, se decidirá todo en el último partido donde el que gane sería primero. Tenemos Draven para Adlen en la calle inferior. que ambos equipos hayan ignorado a Yumi, ¿no? No creo. Hombre, pues aún no ha piqueado el support Flying Oester y me extrañaría mucho ver Yumi y Draven, ¿eh? Sí. No lo van a jugar. Esa... Un campeón con 100% de win-read todo el mundo diciendo es que no banearlo desde el lado rojo es una absoluta troleada. Y prefieren banear sin draft. Coge las ostras y dicen ¿ya pa' qué quiere el gato? ¿Pa' qué? Bueno. Eso sí, el atro sí que se lo han quedado, ¿eh? Sí, sí, el atro sí. Se lo trobo ahí en la ecuación. Pero sabían que le iban a contestar con el Jax perfectamente de brief. Sí, por supuesto. Porque es algo que hemos visto durante todo el M... Perdona, durante todo el play-in. También durante esta fase de grupos. Y a ver qué quieren escoger como support acompañando a Draven, ¿no? Quieren algo de engage. Ellos que lo saben y por eso mismo van a denegar el pick de Nautilus y a ver qué quiere castigar las chirlas. Pues vamos a ver, ¿no? Porque en principio faltaría quizás el campeón de Xiaohu a Kali, por ejemplo. Yo creo que da bastante miedo, ¿no? Puede ser uno de los Vans. Algún matchup que también te preocupe que le pueda hacer daño a ese Azir. Van a centrarse de momento en Way. Otro de los grandes, ¿no? Jugadores y pilares de este equipo de Royal y me imagino que aquí le denegarán quizás otro support de engage. Es un poco lo que buscas, ¿no? Hacer ese snowball por bot. Veremos si es esa la opción de nuestros amigos aquí de Royal contra las ostras que de momento está siendo, es verdad, un draft un poquito extraño sobre todo por ignorar eso, ¿no? A varios de los powerpicks que habitualmente, pues, son tremendamente importantes. Ahí está la Cali. Y el Shao Hu, efectivamente, el campeón que podría haber jugado, ¿no? El midlaner chino ha hecho una partida espectacular contra Handrefield, ganando prácticamente él solo en un enfrentamiento que se le ha atascado mucho a Royal. Así que cuidado, ¿eh? Porque se nota que no están en el mejor estado de forma posible. Zaylas, que tampoco va a estar disponible, así que veremos qué quiere sacar el midlaner de Royal para este partido. Sabemos que es un jugador mellado con una champion pool súper extensa porque en su guía ganó un MSI como top laner incluso, empezó su carrera jugando campeones más support en un rol secundario, teniendo a UCI en el equipo y últimamente ha adoptado un rol pues más carry. Es que puede jugar prácticamente de todo. Desde luego, ¿no? Yo creo que además su virtud no es el control, ¿no? Esos magos de control en la calle central. Y las rotaciones. Sí, sí. Lo que viene a ser el control. Bueno. Vamos a ver porque otro de los support, ¿no? Quizás que quedaba junto con Leona podía ser ese Amumu, ¿no? De los grandes, quizá. Olvidados, medio desaparecidos según han ido avanzando los días y las jornadas en este mundial. Era quizás casi, casi el support más piqueado sin contarnos Yuumi, ¿no? Y demás. Y hoy está volviendo un poquito. Lo jugaba también nuestro queridísimo Juhi. Puede ser Ari. También otra de las especialidades aquí de Xiaohu. Y es verdad que con esto te montas un draft con una capacidad de snubo curiosa. De cazada, sobre todo, ¿no? Y muy en línea de lo que comentábamos. Un campeón con el que puedes presionar, un campeón con el que puedes rotar. Yo entiendo que tú quieres jugar a Zir de manera que presiones tanto que no pueda abandonar Xiaohu su línea porque si es capaz de moverse de la mano de Wei, Bi y Ari son campeones que, teniendo en cuenta la composición de Flying Oysters, si te pillan, es que no te van a dejar salir. Sí. Yo tengo una pregunta para ti, Champions, sobre todo, porque a mí me parece curioso que, por ejemplo, Rayo ya haya anunciado que haya vuelto el alma tecnoquímica, pero yo creo que nadie se imaginaba un homenaje de gala jugando como si tuviese el alma tecnoquímica. ¿A qué te refieres exactamente a mellado? Que casi se está muriendo, el pobre chaval. Claro, pero el alma tecnoquímica... Claro, te baja la vida, muy rápido. Ya es que no sé... Bueno, pero la van a cambiar. Claro, es que no recuerdo ahora... Ya, ahora la nueva es lo de aumentar las piñas y te dan más resistencias y más armadura. ¿Te da resistencias? Es que no recuerdo ya qué va a hacer la nueva alma. Creo que sí, ¿no? Van a haber tantos cambios en Precision, tío. No me acuerdo qué hacía. Van a haber tantos cambios en Precision que tenemos que volver a ponernos otra vez con todo. Los objetos nuevos. Habrá que verlo. El Kisante este que tiene un dash rarísimo. ¿Kisante? ¿Kasante, no? ¿Kisante? ¿Kisante? Kisante. ¿Kisante? Que se supone... Bueno, se supone que va a ser un top lane tanque. El último que salió con ese rol, digamos, o al menos en su idea que fuese un tanque, era Horn. O sea, desde Horn no había salido ningún tanque para la top lane. Que es literalmente el mejor de todo. Quiero decir, esta Sion, esta Chogaz, esta Sejuani, Maokai... Pero... Son todos muy antiguos. Horn es probablemente de los mejores, eh. Desde que salió dominando el metajuego en esa calle superior a lo que meta cambia a Bruiser, no como ahora. Y aún así, lo seguimos viendo de vez en cuando. Creo que va a estar tremendamente roto. Pero es eso, ¿no? El nombre del muñeco depende de... De si eres de Shurima o no o de qué parte de Shurima seas, por el acento. Es de una manera u otra, ¿no? Kisante, Kisante. Shurima... Podría ser la región de Francia del LOL. ¿De Francia? ¿Por qué? No. Kisante. Bueno. Suena un poco francés, ¿no? Es que Fiora es francesa, en teoría, ¿no? Claro. Dentro del LOL. Claro. ¡Míralo, míralo! Ya está. Pero Fiora no tiene nada que ver con Shurima. De hecho, los edificios de Piltover se parecen bastante a París. Es verdad. Claro, pero Shurima es Egipto. Ah, Shurima es Egipto, claro. El emplador de Shurima. Sí, sí. Claro, es el Sáhara, ¿no? Sí. Shurima es... Toa de una región... prácticamente inhóspita. Como Soria, ¿no? Iba a sentir como Soria, ¿no? No, hombre, no llega a decir eso ni algo, ¿no? Es que le estaba bien de la cara. Le estaba bien de la cara y dice que tú seguro que lo conoces muy bien. La España... ¿Con lo verde qué es esto, hombre? La España de interior. Comparamelo con el desierto de Almería. El de Huesca, ¿no? En Huesca, sí. Si en España hay desiertos. Soria, precisamente, no. ¿Desierto poblacional? Sí. ¿Qué tendrá más población? ¿Soria o Shurima? Habrías que mirar. Claro, es que además el nombre se parece. ¿Jax de dónde es? ¿Soria, Shurima? ¿Jax? ¿No es Jonio? Diría que sí. Sí, creo que sí. Como Master G, ¿no? Como Master G, yeah. Bueno. ¿Y Draven? Jonia, que es la traducción de Ionia, ¿no? Somos aquí... Claro. Traducimos hasta los nombres de los sitios. Ah, Jack dice que es de Ikatia. ¿Dónde encontraste Ikatia? Pues no lo sé. Bueno, en Soria. A ver si sacan el MMO. Claro, cuando salgan el MMO lo sabremos, ¿eh? Cuidado aquí con Mission, eh. Castigando bien a Shao, que tiene que retroceder. No tenía todavía el nivel 2 el Millenium de Royal. Y ha perdido mucha vida con la presión de ese Azir, ¿no? Comentábamos que era clave que no permitiera rotar a Shao. Ojo con Wey siendo invadido. Koala, que está encima de un ward. Está con las vendas sobre el Grom. Llega también Ming a la folla de Wey, que podría perder el 2 para 2. ¡Ha fallotado! Que me dio un golpe de Wey también hasta el destello, a punto de morir el jungla de Flyknife. Ojo con el Grom, que podría matar a Wey. No sé si Ming tiene la W. Va a curar aquí a su jungla, pero nadie puede hacer el grom. Y Ming está solo mellado. Ahora sí que va a ser buena la venda. Había fallado todo. Koala, da una y saca la kill. Le salen bien las chirlas. Cuidado con el conchazo. Cuidado con el conchazo, Toad. ¿Tú te has comido algún conchazo de tu vida? Comenté el otro día. La verdad es que no. No, no. Yo tampoco, la verdad. No soy muy de bivalvos, en este caso. Una que ira. Bivalvos. Claro. Los bivalvos son los que tienen concha, concha pero doble. ¿Concha doble? Doble concha. Esa es la evolución. La que se abre, ¿no? Es la evolución del conchazo. Claro. Es que, escucha. Es como los mejillones, ¿no? Las ostras, que tienen como... Mira a ta koala. Mira a ta koala, por favor. Es que no da ni una. El poro no da ni una. Falla la primera, pero es que la segunda es más criminal aún. Es que la segunda es más criminal aún. A ver, que la primera... Que la primera la falle... Lo puedo entender, ¿no? O sea, vale, la usas para acercarte. Ahora, esta es kill. Tienes doble carga. ¡Eh, y abajo! ¡Eh, en el directo! Cuidado con Way. Cuidado con Way. Está Gemini. Quiere sacar la kill. Nah, se va a acabar salvando. Oye, pero... ¿Qué hace Way, no? O sea, está con... A ver, al menos ha podido recuperarse un poco en campamentos. Le han denegado el Gromp. Ha perdido tiempo. Y ahora está coinflipeando de una manera... ¿Otra vez vuelve? Es nivel 2. Si esto le sale mal, te vas fuera de la partida, eh. Está llegando Breeze, eh. Cuidado con Breeze, que se ha colado. Ahí van a colapsar. Pero que es nivel 2, güey. Y no puede hacer nada. Pues le va a salir bien a jugada, porque es un 2 contra 1. Güey, que se va a acabar llevando la kill. Así que ventaja ahora sí para el jungla chino. Gracias, sobre todo, a la rotación de Breeze, que tenía esa presión en carry central. Pivotaba. No tenía visión por la zona Gemini. Y le acababa costando finalmente la vida. Tú, me tienes totalmente enganchado ante la curiosidad de los bivalvos, eh. Sí, bueno, a ver. Un poquito de... Aquí vamos a hablar de animales, ¿no? Vamos a hablar del mundo... Son invertebrados, obviamente, ¿no? Para dar algún dato más. O sea, la concha, que está dura, ¿no? Porque la concha está endurecida. Todas las conchas son duras, ¿no? Pero no es un hueso. No. ¿De qué está hecho? Creo que es de calcio, ¿no? Calcio, como la leche. Me imagino, ¿no? Que tendrá ahí... Será algo... Sí, me imagino que sí. Sí, como la huesa. Así exactamente el material. Dentro de la concha hay leche. Luego está, pues, lo que es el animal, ¿no? Dentro de... De la concha. Protegida por, bueno, bivalvo. Que es dos balvas. O sea, que la puedes partir por la mitad. Un mejillón lo puedes abrir. Una costra. Cuidado aquí, eh. Es un tres contra tres. Koala que tiene que gastar el destello curar. Pero la pompa es magnífica. Xiaohu, que se va a quedar la kill. Qué buena rodación del midlaner, Chino Champi. Muy bien, eh. Lo han leído bien. El intento de Dive por parte de Flyknoyster. Si Gala estaba súper bien posicionada. En ningún momento iba a salir esa jugada para el conjunto. Taiwana es Gala que mantiene el destello. También el limpiar y la pompa de Ming absolutamente clave para que no pueda hacer nada el jungla de las ostras. 0-2 ya para él. La verdad es que Gemini no está teniendo una buena partida. De hecho, nos muestran la experiencia. Es el jugador que menos experiencia tiene de toda la partida. Y eso que Wendt había empezado súper por detrás. Me acuerdo de acordar. Es que yo, sinceramente, creo que las chirlas se han equivocado. Bueno, porque… ¿Cómo montas un roster con Gemini y no con Acuario? Claro, qué pena. O Piscis. O Piscis, exacto. Aquí en esta jugada Gemini que era más de julio, la verdad. Porque el dive es terrorífico, falla la W y la pompa impacta justo por el size de Petoad. Parecía que la había esquivado, pero al final se comía también el charm. Y es que para Xiaohu, algo que destacábamos en la previa. Xiaohu con Ari. Ojo a las rotaciones. Está literalmente en todas partes el chino. Ya ha sacado la primera. Y eso que Mission le estaba presionando muchísimo. Es verdad que después de esa rotación también de Brice en la top, y ahora estamos viendo que al menos en top está un poquito más tranquilo Rest. Solo faltaba, después de haber abandonado a su suerte al pobre Gemini cuando le invadían. Y se ha recuperado de manera magistral, güey. Porque era una partida que normalmente te pasa eso y te vas fuera directamente. Le van a volver a denegar eso sí aquí el buff azul, gracias a la presión de la botlane. Pero si después de que te roban el grot, pierdes mucho tiempo porque tienes prácticamente que vackear, te quedas sin vida. A nivel 2 decides invadir y por lo que sea eso te sale mal y te mueres. Para ti se acaba prácticamente la partida. Pero bueno, aún así no ha ocurrido. Le ha salido bien y ahora mismo está en una situación yo creo que bastante decente. Y al que le pueden hacer también un poquito la vida imposible sobre todo es cuando vuelva a recuperar esa presión arriba en la top lane. Cuidado aquí. Porque este es el típico matcha que como empiece a ponerse por delante uno de los dos, el otro no juega. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Flash y saca la kill! ¡Pero se está tosiendo! ¡Le da absolutamente igual! ¡Es demasiado bueno, Gala! ¡Ha fallado todo! ¡El sacrificio que no es el mejor del mundo, pero es absolutamente igual! ¡Va a ser una triple kill! ¡Cuidado con Gemini! ¡Uno, dos y tres! ¡Triple kill para Gala! ¡A puntito de caer! Pero esto ha sido tremendo por parte del tirador chino. Mucha ventaja la que acaba de coger Lucian. Esto es literalmente partida, yo creo, ¿eh? Porque además, Weiss se va a hacer el heraldo, gran diferencia en el marcador global de oro y sobre todo en el individual en cuanto a tiradores. Saca 1.500 Gala de esta kill. Ojo con Alden, ¿eh? Que podría subir al 6 con un minion y buscar la ultimate sobre Lucian. Que está baqueando, se va a marchar para base Gala. No hay ultimate de Draven. Disponible todavía. Todavía Toad ha conseguido incluso rascar la placa antes de baquear. Karkak del mediodía. Pico, daga dentada. Al final pico y espada larga, es por lo que opta el tirador de Royal. Bueno, no, pico y capa de agilidad. Está dando mucho. Oye, ha cambiado de intimización 3 peces, Toad. Es que fíjate, la paliza que le ha pegado, porque justo llegaba también la W de Nami. Esto, si hubiese tenido todavía lo del electrocutar, prácticamente ya con eso, yo creo que se habría muerto. Le ha hecho falta un poquito más de daño. Pero es que fíjate, ¿no? Además con el nivel 6 le acaba de regalar aquí también el doble bufo. Así que todavía más fuerte. Y oye, esto, Bellado, yo creo que lo podemos considerar como victoria europea, ¿no? Porque la lectura del Lucian Nami tan fuerte es que nos la han copiado a nosotros. Sí, ¿no? A ver si nos aprovechamos nosotros de ella, ¿no? En esos cuartos de final. Pero desde luego, ¿eh? Somos los que más insistimos, a pesar de que no estaba quizás el combo tan fuerte. La verdad es que son buenas, pero quiere pelear a pesar de todo. Cuidado con gala. ¡Ay! ¡Qué buena la pompa! Se acaba muriendo. Shutdown para Adlen. Importantísimo. Pero están viniendo, están viniendo, están viniendo. No llegan. No, finalmente vuelven hacia la calle central. Quieren colapsar sobre Mission. Güey, que tiene destillo. Pero de momento se va a quedar con el campamento de los picuchillos. Hay Vision, Mission, que tiene que finalmente cancelar el back. Así que ha perdido un poquito de tiempo, pero es que está llegando finalmente bien. A ver quién intenta hacer Mission. Es bueno el derrape o no, porque se va a acabar muriendo el destello, que va a ser suficiente. No. Va a ser kill finalmente para Xiaohu. No se muere el midlaner chino. Se ha calentado. Cuidado, cuidado. No, no le va a llegar la vuelta a lo mejor. Sí, no es suficiente para sacar la kill. Y espérate, porque quieres seguir peleando, champi. Busca el stun aquí, Gemini no va a impactar. Protegía a Xiaohu, bien con el corazón a su jungla. No ha sido la ejecución más limpia del mundo, sinceramente, Toad. Vamos a ver, mientras tanto, lo que ha sucedido en Bot. Aquí buscaba las vendas Koala. Impactan casi sin querer. Maldición de la momia triste. No tenía limpia, aún así. Gracias a la pompa y el daño brutal que tenía Lucia en este punto, casi acaba con Koala. Buen curar de Draven, para salvar la vida de su compañero. Mientras tanto, Re está invadiendo en el campamento de Golems, aprovechando la presión. Y en medio lo que hemos visto ha sido como cancelaba a Xiaohu el pack de misión. Y Wei tenía clarísimo que con la ultimate y el corazón era cc suficiente como para matarlo. Pero es que a punto de salirles mal, Xiaohu se ha expuesto una barbaridad para sacar la kill. Y si no es por el reset de la ulti, la torre hubiera acabado con él. Ya. De momento no. Parece que ese doble bufo de la botlane es una maldición. El que lo tiene se muere y se lo transfiere al otro. Y mira el oro, es que la partida está muy igualada. O sea, no hay tanta diferencia como parte. A pesar de la triple kill que decíamos de ostras, se ha podido romper aquí la partida, pues no. Y hay una cosa que puede preocuparle un poquito a Royal y es el hecho de que hasta ahora, incluso aunque haya habido muchos equipos que han venido con esta lectura de dejo abierto el Atrox, me juego Fiora, me juego Jack, uno de estos counter clásicos. La realidad es que a nivel de Teamfight la mayoría de Atrox están siendo más efectivos. De momento no tienes una gran ventaja. Es verdad que han tenido que hacer esas rotaciones a la jungla y no va mal, evidentemente, el Jax. Pero claro, en los próximos minutos, a nivel de Teamfight, es que, bueno, lo que pega el Atrox ya sabemos que es una barbaridad. Sí. Oye, bueno, espérate porque van a querer seguir castigando a que a Shoahu hay falaje imperial y a Starres por la zona y se mueve todo el mundo para pelear el dragón. Vamos a tener pelea. De hecho, ya he empezado a mitad de la vida. ¿Pero qué es esto? Cuidado con Gala. Ojos también en Wey. No puede entrar. Caga el puñetazo y se echa para atrás. Corta, finalmente, esa condición de arma temprana por parte del campeón de Hermesí. Cuidado con Misión. Xiaohu, que lanzaba el corazón. No ha sido bueno sobre Azir. Y el heraldo que le han plantado en la zona en Fior de Moba para darle más oro al tirador del equipo de Reina de Briga. Es verdad que va muy fedeado, pero todo el oro ha ido para Wey. Y toda la hora que nos muestran la diferencia individual, Traven tiene más oro del que tiene Lufian. Con todo lo que se había llegado a llevar Gala con esas tres kills, solo con el shutdown y las cargas de la pasiva, Adlen se ha puesto por delante. Pues vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver en qué queda la cosa. Con la rotación de resta al dragón para asegurar, la superioridad numérica. Tampoco ha perdido prácticamente farmeo, porque sí que se quedaba Briz puseando en todo, pero ha llegado prácticamente a tiempo para recoger la oleada el Atrox. Y lo estamos viendo, ¿eh? Las ostras jugándole prácticamente de tú a tú al equipo de Royal. ¡Uy! ¡No! Porque aquí se puede liar. Cuidado, porque es que estaba en el arbusto esperando Adlen, que tiene que gastar el destello, pero se va a morir. La kill que va a ser para Gala, pues una doble. Mucho cuidado del stun que llega. El crómetro bueno rompe corazón ese para los tres. Y Koala que se va a acabar muriendo a pesar de que gastaba el destello. Se está atangando la torreta. Mucho cuidado con Min. Se va a morir el stun que va a ser finalmente lo que no pueda darle la kill. Otra triple kill para Gala, que va de triple en triple. Sigue fedeándose Lucian. Y ahora sí que sí se coloca por delante respecto a Draven. Iniciaba Koala cuando estaba Wey esperando en el arbusto. Y esto que va a ser primera torre de bot. Ha encontrado la fórmula Royal para denegar a Flying Oysters. Es la segunda o incluso tercera vez que una iniciación en la botlane la tiene ya preparada Royal para responder y le sale tremendamente mal al conjunto taiwanés. Son 3.000 de ventaja para Royal y cada vez todavía estamos más lejos del conchazo. Se complica, ¿no? Es verdad que antes, después de una triple, ha conseguido de manera prácticamente milagrosa una kill después Allen con el combo, ¿no? De Koala. Vamos a ver si lo pueden conseguir de nuevo. Pero es verdad que ya la diferencia es brutal, ¿no? Doble ítem también en Lucian. Nuevamente, hay que decirlo, las vendas de Koala que están siendo espectaculares, pero si lo haces justo cuando está el jungler rival por la zona, te va a salir muy mal. Me da un poquillo de pena que con el Draven haya intentado parar la ultimate de la B con la E del propio Draven. Amigo, no funciona así. Es imparable. Y es la impotencia, ¿no? Es que, ¿qué hago ante esto? Este cuarto ya está. Respecto al análisis que acabas de hacer, tengo una pregunta. ¿Hay bivalvos, pero hay bivalvas? No soy tan experto en ese tema, ¿eh? ¿Hay géneros en los bivalvos? No tengo ni idea. Tienen pinta de no. Tienen pinta de ser el típico animal que… Bueno, son moluscos, ¿no? Es que yo, sinceramente… No sé cómo es la reproducción del molusco. De ese tipo de cosas tengo poca idea, la verdad, de animales y estos. Estoy un poco perdido. Yo, la naturaleza… A ti las conchas no. Se escapa a mi entendimiento. A ti las conchas no. Pero una vez entramos ya en territorio marino, más todavía. Tú con las cosas… Una vez que entras al tema acuático, yo ya me pierdo muchísimo. Porque es que son cosas muy raras. Es que son cosas muy raras. Tú y el agua, nada, ¿eh? No, no me gusta el agua. Toda la noche de Barcelona, agua. No, no me gusta el agua. No me gusta el agua. Una duchita, no. No me he comido algo que venga del mar en mi vida. ¿En serio? Sí somos. Son todos rarísimos. Nada. Nada. Como mucho yo que sé. Mucho asco aquí. Las típicas figuritas de merluza que le dan a los niños cuando son pequeños. Empanadas. Ah, ya, sí. El San Marino. Ese es espectacular. Ese estaba riquísimo. Dices, es una estrellita. Pues yo no sé si viene del mar. El caballito de mar. La estrellita. Es como un nugget, eso. Sí. Es un palito de merluza. Es un palito de merluza. Es un nugget de pescado. Eso estaba buenísimo. De hecho, me apetece ahora. Vas a la pescadería y están ahí mirándote, tío. Con los ojos ahí. Me parece terrible, tío. Bueno, los rivalgos no tienen ojo. Te lo juro. Veo una concha, tío. Digo, esto como se lo come la gente. Pero la concha tiene sentimientos. Ostras. Hombre. Terminaciones nerviosas sí tendrán. Claro, se ve como en los bichos, ¿no? Algo tiene. Pero en los bichos se les ve como diferentes, ¿no? Porque es como tienen ojos, tienen pat... Claro, es que la concha es una concha. Esto es algo que nos pasa mucho a los humanos, ¿no? Porque evidentemente ningún animal puede hablar. Si alguno pudiera, es el que más habéis pensado del mundo. Tenga la forma que tenga, como si es un charco. Si un charco puede hablar, te vas a entender más rápido que cualquier cosa. Pero que tenga cara, le daña mucho. Claro. Hay gente que incluso ve más humano un coche solo porque los faros parecen una cara que una concha. Cuidado con Chajo, ¿eh? Lo podrían capar aquí. ¡Ahí va! Imperial de Misión, el paso es bueno a Gémini, pero escapa rápidamente. Gracias a los impulsos espirituales, hay acciones en la calle. Fentral, Gala, con el sacrificio ofensivo. Haciendo retroceder a Alden, quería iniciar Koala. No han impactado las vendas. Preparado Wey también para entrar. ¡Ojo! La kill perfecta, preciosa, por parte de Gala. Que suma la séptima. Planta el Heraldo Wey para seguir con la acción aprovechando el lasso ofensivo de Lucian. Está preparado Koala para entrar, pero pudo mucho que quiera pelear aquí el equipo de Fly. Y no, y este reciba para base cuando Misión ha gastado el teleport. Y es que cuatro jugadores del equipo taiwanes para defender este Heraldo, que no va a pegar en la torre de Tier 2, pero el daño ya está hecho todo y la estructura de medio que ha caído. No sé si estaba tan mal Gala, después de todo. Vaya recital. Se ha recuperado, tú. que está dado en esta partida. De momento, no hay síntomas de enfermedad en cuanto a su gameplay. Parece que le está volviendo bastante inspirado. Y se acaban, ¿no? Se acaban las oportunidades. Parece que nos vamos a despedir de las conchas. Otro año, ¿no? Es que, Toad, es decirte, ¿sabéis cuándo fue el último conchazo de la historia? Ah, existe un conchazo. Yo pensaba que era el primero. Existe un conchazo. ¿Sabéis cuándo fue el primer conchazo? Fue en 2014. Cuando Conchita Wurst ganó Eurovisión. Oh, fue el auténtico conchazo. Ese sí que fue un conchazo. Y estábamos a la espera del segundo. Y claro, queríamos que… No llega, ¿eh? No llega. Ocho años después, nada, macho. Ocho años de sequía sin conchazos, ¿eh? Parece… Son muchos años ya, ¿eh? A ver, han tenido que llegar la concha voladora, ¿no? Play and Wister. Claro. Pero no parece suficiente. Se van a marchar… Cuando las conchas vuelen, ¿no? Llegará un conchazo. Pues ni eso. Ni eso. Hay conchas que llegan volando. Ni volando. Estas. Estas llegan volando. Igual que han venido, se van a ir. A mucha gente le gustaría. En avión. La concha del Mario Kart. Pides una concha a domicilio, ¿no? Claro, pero te ha entrado una concha por la ventana volando. Hombre, habrá, ¿no? Me da aún algo, ¿eh? Habrá restaurantes. Es que me imagino, la concha voladora tiene que ser como eso de Harry Potter, ¿no? ¿Como la snitch? Sí, ¿no? La snitch o nada. Eso, ¿no? Yo me imagino algo así, ¿no? Claro, yo es que me la imagino como la concha azul del Mario. Claro. Puede ser. Sí, 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 es verdad. Sí, con alas. Claro, claro. Con alas. Es que tiene que ser eso. Se han equivocado de juego. Cuando te comes el conchazo azul del Mario Kart, no te queda luego muy buen sabor de boca. Oye, tú como experto en este tipo de juegos, se puede dokear, ¿no? O sea, no es... ¿Qué? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo se puede dokear? Hay formas de... ¿Cuál? Si tiras... Yo creo que... No sé si en todos, pero al menos en algunos, si justo tú tiras un champiñón de velocidad, como que lo evitas. ¿En serio? El espantaviejas, ¿eh? El auténtico espantaviejas. Cuidado aquí con... Con Gemini, que estaba en la rusa. El espantaconchas. Tiene visión Royal de por dónde rotaba Flying Oysters, que da la sensación que se han parapetado en medio. Solo quieren defender esa estructura mientras Royal está haciendo uso de las calles laterales y aprovechando para seguir sumando ventaja. Son 4.700 de oro. No tiene ningún tipo de prisa Royal con gala en este estado de forma. Cuando llegue el tercer objeto, es imparable, Lufen. Más que espantaviejas, sería espantaconchas, ¿no? ¿Tú te consigas un espantaconchas? Hombre, lo ha dicho Toad, ¿no? La manera de esquivar la concha es un champiñón. O sea, que... Soy la clave. O sea, tú esquivas todas las conchas. Todas. Bueno, yo también soy un champiñón, así que al final somos expertos en este tema. Yo te he dicho, mellado, que dije yo. De hecho, hay muchas que ni diferencia, tío. Yo, de una langosta... ¿Y una estamburriña? Claro, es que no sé ni de qué me estás hablando. Para mí es igual. Yo merece el nombre, pero no sé diferente. No sé cómo son. El marisco... Además... Sé que es una concha, una negra, otra más clarita, otra marrón, pero no sé. ¿No son rojos? ¿Qué? O sea, las langostas, los... Pero no, yo hablo de... Yo hablo de la zamburriña... Son rojos cuando lo cueces, ¿no? Básicamente. No, no, claro. Porque cuando lo cueces son grises. Yo... Grises. Es que ni idea. Yo te... ¿Tú no has visto una gamba gris? No, creo que no. ¿Son grises? Bueno, es que... Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, tú, aunque veas el langostino naranja o rojo, antes de cocinarlo, es gris. Claro. Sí, sí. Yo ya te digo, ¿eh? Entre una cigala y un angostino y un bogavante, me ponen los tres. A ver, un bogavante es muy grande, ¿no? Una cena elegante, un bogavante, ¿no? Una cena de gala, no sé de fiestas con las cuales. Una cigala. En un minuto y medio sale el dragón Toad, royal que ya está preparado por esta zona, pero es que vemos que Flyknoysters no quiere ni adentrarse en la jungla. Tiene toda la visión en el equipo chino y Flyknoysters es como no, no, que no me tiren la torre de tier 2. Yo aguanto aquí, hay que escalar, esperemos la misión. Pero ya están tres objetos, gala, ha llegado el fin infinito, sombrero en Shaohu, royal ya ha esperado lo que tenía que esperar. A partir de aquí, esperó al equipo chino intentando pelear porque solo querían esos dos objetos. Literalmente es un power spike tremendo donde cambia toda la composición y a partir de aquí es muy complicado perder una pelea. Y partida chilling de Breeze, ha estado en el invade de ese apoyando, se ha llevado la asistencia y el resto de la partida como si no estuviera, ¿no? Tranquilito en la sideline, farmeando un poquito sin ningún tipo de problema. En las otras nueve kills del equipo no ha estado y ni falta que hace que se junte, ¿no? Realmente. Que se quede haciendo sus cosas, mira, si le niega algún campamentillo ahí en la jungla. O sea, es la vida del top laner resumida, ¿no? Sí. No le gustan tampoco las conchas, ¿eh? A Breeze, las evita a toda costa. Sí, tiene pintado en haber comido muchas conchas en su vida, de verdad. Yo creo que Way sí que ha comido más conchas. Bueno, Gala ha comido... A Gala... Si quieres... A Gala es alentico, de hecho. Se ha puesto las botas. Sí, se ha puesto el terrible y se ha puesto a Gala. Sí, sí, sí. A Gala le encantan. Ojo, que puede haber fight aquí. Se queda el cagrejo en Flyknoyster. Lo hace bien Gala. Ojo, madre mía, maremoto. ¡Ahí va! ¡Bueno, se mete Way! ¡Vámonos! ¡La fiesta está montada! ¡La cena de Navidad! ¡Con el bugamante preparado! Saltaba Xiaoju buscando la cabeza de Koala que acaba cayendo. Le han tirado todo al support de Flyknoyster porque sabía Royal que una kill aquí podía significar Baron Nashor. La kill es sobre el support. Por lo tanto, el Nashor no es seguro y deciden rotar al dragón de montaña. Amenazaba Xiaoju con la última carga de la ultimate para buscar el Corafone en Alen que reto Fede sin problemas. Se quedan Ming y Gala para que Flyknoyster no pueda tradear el Nashor por el dragón, pero reste encontraba a Ming. ojo, le encantó de Xiaoju. Bastante bueno. Pierde mucha vida al top laner de Flyknoyster. ¡Madre de Dios! A un golpe se va a quedar ese Atrox, el primer golpe de Gala que a punto ha estado de acabar con él y no hablo precisamente de su primer autoataque sino de la runa. Oye, 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 que han empezado, que están haciendo, mucho cuidado. Tienen que gastar el curar. Se han equivocado, corazón perfecto. Se va a acabar muriendo Mission y Gemini que puede ser el siguiente. Está llegando Xiaoju y Gala. Va a ser kill, autoataque y la octava, si no me equivoco. Novena, perdona, el marcador del tirador chino y al final hemos mencionado a muchos integrantes de Royal pero yo creo que el que más conchas en su vida ha comido ha sido Xiaoju. Veremos, ¿no? Cómo acaba también la partida pero de momento estamos viendo un auténtico baño por parte del equipo chino. No falla ni en el corazón, eh. Es verdad que forma parte un poco también de la gastronomía. en Asia, ¿no? En Asia, sí. Allí le gusta el marisco. Hombre, tú, mellado, ¿nunca has visto…? El sushi, sí, el sushi, claro. Los vídeos estos… No, el sushi es japonés. Bueno, pero allí comen mucho, ¿no? Bueno, los vídeos de animales absolutamente horrorosos que hay. Exacto, los vídeos estos de gente comiendo. Que comen unos monstruos. Grillos, grillos y cosas de esas, ¿no? No, no, y moluscos estos marinos pero asquerosos. ¿Pero qué moluscos? Cosas con tentáculos. Yo no sé, es que yo te lo juro. Pero eso es un calamar. No lo sé, mellado. Ya te he dicho que yo del mar no me entero, tío. O sea, yo qué sé. O sea, por ejemplo, ¿qué es la sepia? La sepia es parecida a un calamar. Claro, pero ¿qué diferencia entre una sepia y un calamar? Pues exacta. Bueno, son de la misma… Claro, que esto se come aquí. Son de la familia, ¿no? Claro, en China hay una cantidad de animales raros marinos que comen, tío. Y hay un género como rollo SMR de vídeos muy popular allí que es gente comiendo cosas. Cuanto más feas y repilantes posible. Son muy de cefalópodos ahí, ¿no? Ojo, porque se van a comer a Briz, entre los dos no le dejan moverse. Ultimate de Draven a un golpe de Briz que aguantaba en el contraataque. La kill y el shutdown se lo ha quedado el peor posible. Kill para Koala. Tercer asesinato en Flyer Osters y se le ha quedado el support. Es que la partida está para que acabe. ¡Dios! Llega el sacrificio. Misión. Tiene que gastar el destello. La falange imperial. ¡Oh, sí es imparable! Cuidado con Way. En lo que ha sido bueno sobre Atlet que se va a quedar la kill. Contesta al equipo de las conchas. Pero pinta que esto es Misión Imposible. Viene muy fuerte Royal. Con Misión muerto. Y se les nota mejor en las caras también. Lo que he dicho antes yo creo que es cierto. Ya se le han recuperado. Sí. Progresa adecuadamente. No es lo mismo de esperar a jugar que estar jugando. Tal vez le viene bien incluso a Royal. Jugar varias partidas consecutivas. Ojo con Koala que ha derrapado. ¡Ahí va otra vez! ¡Ala! Pero la venda que impactaba en el minion y tenía el ultimate cooldown. A Adlen le ha saltado el arco escudo inmortal porque Gala pega una burrada. Está tanqueando torre el tirador de Royal. Entra Xahu que se lleva la kill prácticamente sin querer. Buscando el encanto ahora sobre rest. Impacta Scarcha Eterna. La pompa también. Por suerte Atrox. Es bastante tanque. Gemini quería encararse con Gala aprovechando que era invisible este que no ha recibido prácticamente nada de daño. Locura. Mientras tanto también Ming y gracias al Nasher y la presión de brief en medio van a ser dos inhibidores para el campeón del MSI. Dos inhibidores que garantizan la victoria de Royal en breves instantes. Vamos a tener al final del día mellado un Genji contra Royal. Es el siguiente partido de hecho. Por definir la primera plaza donde si gana el coreano tenemos un empate. Pues en parte me alegro que parece ser que Royal se ha activado un poquito porque sobre todo viendo la partida contra el Andre Thieves y él es alguien de esta. Sí, es cierto. Bueno, tendremos que esperar. A ver, porque Genji ha venido pisando muy fuerte y yo tengo muchas ganas de ver qué puede ocurrir en ese grupo. Podría ser Royal uno de los primeros el primer chino en marcarse un 6-0. El primer chino en hacer un 6-0, sí. Y es curioso el caso de Genji que llevamos al final con la tontería casi toda la semana escuchando bueno, este no es el Genji que esperábamos. Están un poco decepcionando y es que Brasiba en 4-1 con la tontería con opciones de salir también primeros de grupo así que yo creo que va a ser también un partidazo. Es que todas Fly y Noixters y Handle Thieves solo se han ganado entre ellos. Es lo que hay. Claro, es el primer partido del día. Bueno, hay mucho... Está el meme, ¿no? Ojo a la iniciación del Koala muy buena, la maldición de la momia triste, pero no le va a seguir absolutamente nadie. Tanqueando Way que pierde bastante vida. Misión acaba con él. Uno por uno de momento la acción. Sha'u que tiene tres cargas de los impulsos espirituales. Podría iniciar de un momento a otro. Tiene también de Steyer. Royal sigue presionando por la calle inferior mientras Handle tiene que rotar a defender los super minions que llegan por top, que llegan por medio. Los dos inhibidores que juegan en favor del equipo chino. Sacrificio, ratatatata. Gala que los echa de la zona. Menos de la mitad de la vida ya para esa torreta inhibidora pero los soldados de Misión mantienen a Raya Royal. Los van a obligar a retroceder. En 20 segundos sale el dragón que supone alma para el equipo chino y Gemini que sale de caza. Se encuentra con Sha'u. Esquiva el encanto. Un golpe en mil lane. Errota a Gala y teleport. Vamos a tener un 4 para 2 o un 4 para 3 porque el teleport es doble. Espantan a los jugadores de Royal que tienen que escapar como puedan. Se han separado incluso Ming y Gala que van por su parte. Están llegando super minions por la calle superior y tiene que ir el support a limpiarlos. El dragón que ha aparecido ya mientras baquea Sha'u. No hay teleport en ninguno de los integrantes de Royal y no han podido visitar la base mientras que Fly y Noister se han salido a tiempo pero tienen mucha presión en contra. Ojo con ese super minion. Podría acabar con la torre de los Tunea Koala y acaba con él finalmente para salvar la estructura pero el dragón va a ser para Royal es alma de montaña sumado a los 10.000 de ventaja es que van a acabar. Sí, desde luego, no todo apunta salvo catástrofe máxima. Tendrían que llevarse mínimo la vía de Gala porque eso se ha dado muy bueno pero fíjate lo que pega Dios santo activa la ultimate le ha quitado la mitad de la vida tiene que llegar Gemini Yadlen para amenazar a Gala y aún así lo que pega es tremendo tenía el ultimate no lo ha gastado si no hubiese estado muy cerca a llevarse la vía del propio Atrox. Viendo esto me acuerdo cuando anunciaron el Galeforce el viento huracanado en castellano y dijeron no, esto para los ADK sin movilidad para que puedan escapar pues toma en la boca. Jocaetro Inhibidor ya son tres para Royal que quiere acabar la partida con esta oleada Shahu preparado para captar a algunos de los integrantes de Flying Oysters la torreta de Tom muy debilitada la salvaba Koala contra los Minions el propio Koala es quien se mete buscando un ultimate sobre dos jugadores muy tocado Gastal Micael sobre sí mismo también el maremoto para defenderse el knock-up doble se metía way pero se ha equivocado no impacta la Q sobre nadie sigue haciendo daño los vuelven a echar de la zona no puede terminar Royal le está costando al equipo chino se han salvado de hecho por el alma de montaña mellado prefieren tomárselo con calma jugar sobre seguro y rotar al barón Nashor 5 segundos y aparece el Nashor y esto sí que sí puede ser el punto y final de las conchas no vamos a tener conchazo en el día de hoy aquí me pregunto ¿por qué no te juegas un todo o nada en la pelea por el Nashor? te vas a esperar por si te hacen un knock-door claro es que no puedes ya pero es que con Nashor es JG ya con Nashor es JG con Nashor es JG espero espero que no tengamos que esperar otros 8 años hasta volver a ver una concha ¿no? después de conchita llegaron las conchas voladoras el año que viene oye que venga el año que viene yo creo que tiene otro conchazo Taiwán siempre trae equipos interesantes ¿no? J Team en su día J-Rex Machi Esports PSG es verdad Flying Oyster siempre hay marcas curiosas se da de menos a Machi ¿no? consiguieron un fandom grande yo creo bueno Misión y Gemini jugaban en el Machi si no me equivoco de hecho Skain estabas ultra disgustado ¿no? sí los echaba de menos ahora es conchista es conchista Skain bueno yo no sé si Skain se ha comido muchas conchas no tiene pinta que le guste el mal doble Super Minion por las tres calles a la vez más el bufo de Nashor Koada iniciando la desesperada quieren cafar away Brief que no se quiere ni exponer simplemente acompañas a Wave para que sean los minions los que hagan el trabajo sucio de terminar la partida en favor de Royal van a salir los inhibidores tanto de top como de medio pero Koala se queda un golpe el por el encanto de Xiaohu a punto de caer el Super de Flying Oyster se mete con todo Wave van a acabar con Alde que se queda un golpe este aguanta en el cronómetro Gemini refugiándose en la fuente Falange Imperial para defender de Misión ojo porque pierden vida los jugadores de Royal y la Torre de Nexo sigue en pie era buena la pompa de Ming haciendo mucho daño como podía Gemini pero es partida para Royal va a ser la última vez que veamos a Flying Oysters en este mundial los auténticos espantaconchas que consiguen la victoria y siguen soñando con el primer puesto Toad no ha perdido Royal todavía si ganan contra Gen.G son primeros y el único equipo en conseguir un 6-0 en este mundial pues vamos a ver si lo consiguen de momento esa sensación que podíamos haber tenido quizá de que no estaban al 100% incluso vemos por ahí alguna que otra sonrisa tímida parece que han ido entrando Gala es el que peor está pero no tan mal como antes enfocan todo el rato y lo enseñan todo el rato en plan de mirad como está el pobre ¿no? enfocan todo el rato mirad que mal está vamos a darle un respiro a Gala chicos vámonos a pausa y ahora volvemos ¡Está ahora! ¡Está ahora! a ver ahora si hay desempates tan guapos no hay desempates no hay desempates jodas ¡Suscríbete! 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 Estamos de vuelta, chicos. Victoria de Royal. No ha habido conchazo. No ha podido ser. Se ha intentado, pero la verdad es que la partida ha sido bastante soporífera de Toad. Muy en la línea de lo que venía siendo Royal ya en el play-in. Cuando juegan contra un equipo inferior, es un equipo que no da mucho margen para sorpresas. Se dan cuenta de que una EFA más en una ventaja, es muy difícil que la suelten y si no cometen errores, van a ganar. Y hacen las partidas lo más terriblemente lentas posibles. Lo vimos ya en el play-in contra los equipos de las regiones minoritarias y lo acabamos de ver contra Flying Oysters. Es por eso, en parte, Toad, por lo que en este grupo van 5-0. Yengis en el grupo que parece que les puede ganar. Aunque normalmente no asociamos, lógicamente, la LPL, porque es verdad, a ese estilo caótico, a peleas constantes, la realidad es que cuando hay tanta superioridad en los equipos, precisamente entrar en ese caos no te interesa. Y de hecho, lo hemos visto al principio. El early game, claro, es que ahí es donde quedó un poquito masacrado. En un early game en el que veíamos esos invades de las ostras, un poco de locura en la botlane. Ahí es donde parecía precisamente que nuestros amigos de las ostras tenían alguna opción. En cuanto ha empezado a calmar un poco más la partida royal, a tener ese control, ahí es donde, cuando hay tanta diferencia de equipos en una partida ordenada, es prácticamente imposible que haya sorpresas. Y sobre todo, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en la botlane. O sea, es que Galas se ha notado que ha estado muy por encima de Adlen. A pesar de que ha contestado el driver, bastante bien algunas jugadas, incluso Galas se lanzaba bien con las vendas, pero es que han sido dos triple kills que le han dejado muy por delante. Yo lo que sí que he visto muchas veces es en jugadas como esta, que creo que esta ya es la última, pero en la anterior, por ejemplo, si veía a Royal, que no pintaba la fight del todo bien, no tenían problema en cancelar una pelea a mitad, irse todos a la vez o incluso vender a alguien para retroceder por un objetivo neutral. Cuando se hacía en toda del dragón de montaña, era después de un intento de acabar, que no había salido bien y de un intento de castigar a Gemini, que estaba overextendido. Veían el doble teleport, huía cada uno por un lado y unos afían dragón y otros marchaban a base. Luego el Nashor lo mismo. Han intentado acabar, no han podido y se han ido al Nashor. 42,3k de daño de Galas. Qué locura, ¿eh? Estando, bueno... El doble que el que más de las conchas. Es una barbaridad, es una barbaridad y eso que, oye, con Azirar es relativamente más fácil, ¿no? Por la diferencia de rangos sobre todo, pero hemos visto un Lucian impecable. Cuando llega al Mundial, mira que muchas veces siempre escuchas, ¿no? De que en la LPL quizá este split no ha sido tan bueno de Galas como cuando jugó en el MSI, ¿no? Este tipo de cosas, pero cuando llega al Internacional, este tío no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Lo he comentado muchas veces, a mí hay una cosa con Galas que no me sucedía desde UCI, que más allá, ¿no? De que pueda jugar bien o mal, me da siempre como esa sensación de que tiene ese aura de, este tío, la teamfight decisiva va a hacer algo, ¿no? Va a hacer magia. Incluso cuando ves a su equipo seis mil de oro por detrás, yo sí veo a Galas en la partida, digo, es que no está todo perdido, ¿no? Pues es verdad. ¿Estará Galas en la siguiente? Habrá que verlo, porque yo creo que es el partido difícil para Royal. Es que Royal se ha mostrado muy superior contra equipos inferiores y contra Gen.G fueron una buena partida en la ida, pero estamos viendo un Royal muy lento, a trompicones, con errores mecánicos. Sí que Shao y Galas están bastante finos en algunas fights, pero no se creo que ha fallado ni un corazón, ¿eh? En mid-game algún irrelevante, pero en fights. Pero diría que no ha fallado ninguno clave de buscado una cazada, creo que ha estado muy fina. De los importantes, ha estado brutal con Ari, que siempre ha sido un campeón muy de confort para él. De hecho, se vio mucho durante el MSI, que era meta, que siempre que podía. Era Ari o Lissandra, le han baneado muchos campeones, la han baneado a Cali. Creo que la Lissandra también estaba fuera, o no era un matcha tampoco contra Fir, para terminar sacándola. Ojo al enfrentamiento que tenemos ahora contra Gen.G, ¿eh? Porque Chovy se mide, ojo con ese enfrentamiento de toda la calle central, que es una barbaridad. Y es el último partido, el decisivo, si gana Royal, si acaba y son primeros, si gana Gen.G, hay reedición, hay desempate. Para que nos hagamos una idea, si habéis seguido el Mundial, es la misma situación que en el grupo B, entre JD Gaming y Dangunquia. Ahí acabó habiendo un desempate, consiguió Dangunquia forfarlo, pero se llevó el gato al agua, JD Gaming. Veremos qué sucede, chicos. A ver qué ocurre. Y enseguida volvemos con el Gen.G contra Royal Never Give Up. Ya está aquí la Iberian.